¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saluda Alphalta90 con un nuevo video Bueno, tenemos otro gameplay de un día con Alphalta90 En GTA V, señores Vamos a entrar al garaje, tío Oh, ya Creo que ya puedo comprar la troca, güey Bueno, de hecho ya podía comprar la troca, pero También ya tenemos más lanita, banda Y ya hay más dinero porque estuvimos haciendo Algunos golpes Entonces, miren, ya tengo ciento No, un millón, perdón 961 mil Ah, este güey se salió Bueno, déjenme, este Déjenme Checo a ver cuánto cuesta el El carro que quiero Si me alcanza lo compramos, si no Vamos por la trocona, y ya pues junto para el carro A ver Qué güey soy Eh, ahí está Vamos a ver Vamos, hasta acá Legendary El T20 No, mama Dos millones doscientos No, no me alcanza Se los voy a deber Se me hace Y Turismo R No, pero que si quiero el T20 No, pues otros golpecitos Para juntar Para esto Por lo pronto Podemos Podemos, este Compar la trocona Y arreglarla como les había dicho Que le iba a Oh, está bonita la trocona Ah, está barata Y ponle que le metemos otros ¿Dónde dejamos? Vamos a dejarlo en el otro depa Y póngale que lo, este Que le metemos otros cincuenta mil Tal vez Un poquito más Para dejarla chida Generalmente por un carrillo Para irnos al otro Al otro depa Ese güey venía a matar Me quería quebrar Me quería quebrar ese Me quería quebrar ese Ay, qué pedido No, bueno, ni pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ahí está Eh, ¿cuál nos llevaremos? Miren, como ya está Medio playero el asunto Vamos a llevarnos esta Esta la vamos a tener Allá guardadita Hombre, estaba limitando Hace unos golpes Aunque también hacer golpes Estaba chido Así que me invitan random Eso Podría dar un buen devaro Ultra gau ¿Por qué güey? ¿Por qué recompensa Por mí? Ya me metieron Oh, chingada madre Me voy a llegar a matar Güey Está bien el vato este Vamos a la cumbiona Esa no es la mamalona Pero esa es la La cumbia poder La cumbia sobre el río Lenta pero segura Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Ya compramos la camioneta Vamos a arreglarla A dejarla chida ¿Cómo se va a poder Meterle más Motores a estas cosas? ¿Cómo que no se ve bonita? De nada más Hombre Está pero sí Ni una patinada De mosca Repárate para el desafío De vehículos robados ¿Qué pedo con eso? ¿Tendría que robar carros Algo así? Tus lampas Ya se entregó Ok Muchas gracias ¡Ah, no! La cumbiona Me la andaban chocando No mares No me la choques No me la choques cabrón Gracias Güey viene disparando Ahí en atrás No mares No me matéis No me matéis Tuco de largo El vato Vamos a entrar Al depasónico Sí Una rayita Llegamos a unos y salvos Carnales Ahora sí Vamos por la troca chida Para ir a arreglarla Es que de por sí Se ve chingona O sea Por sí Así como está Se ve de no mames Está muy Muy, muy chida Vamos a ver Ok Vamos a Reloquería Suyos rotajes Taller de Coches Ahí es donde tengo que ir No La voy a dejar Banda Roba el mayor número De vehículos Oh, qué pedo Yo creo que se dejó Y me pedo No, ya no robé No, ya no robé Ni madre ¿Qué pasará? ¿Qué pasará Al robar vehículos? Espérate, carnal Te lo voy a robar ¿Qué pasará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ah, no Ah, crap 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 Me Dos Cuatro Así nos vamos a ir Eso a ti ya estaba muerto No me lo quieran empaletar a mí Carmel, aguanta Carmel, aguanta Cinco Ay cabrón, ay cabrón Seis Yo creo que se lo habían robado Mira que más Seis Encontramos otro Sacamos de aquí para acá ¿Dónde hay civilización, mando? Porque ya no hay carritos Ay cabrón Vamos a parar aquí No me van ganando por un chungo Si hubiera empezado cuando decía esa madre Otra cosa hubiera sido Siete Ocho Mueve Ay no mames Este pendejo me mató Ojo de tu pinche madre Al falta Pero no te pones como desconectado Cabrón Vale madre Espérate cabrón Entonces es un pinche reto Y luego dicen que me quejo Cuando la banda se meta a mis sesiones No es que me encabene que se metan Sino que ya son demasiado ratas Y nada más se la pasan matando Pero ahí Tenía una ligera posibilidad De poder completar el reto Y ya me chingué Ya no lo voy a poder hacer Tenía una ligera posibilidad Al menos ganar plata o bronce Allá venía el vato otra vez Va a estar mamando Vérate No Perdo Catorce Pinchas vatos ratas No manas No, pero ya valió mal No logré nada Nada más 2000 Pude haber hecho más, güey Si les hubiera podido pelear Empecé después, pero sí pude haber peleado el bronce o la plata Bueno, carnal, deja Me cambio de sesión y meto una privada Y ahorita regresamos para arreglar la trocona Ok, banda, ahora sí ya regresamos Ya nos liberamos A ver si no nos siguieron otra vez Pero bueno, vamos a arreglar así la trocona Creo que le puedo hablar a este güey para que me la traiga, ¿no? Porque se quedó hasta allá O no sé en realidad dónde Vamos a hablar del pinche mecánico Supongo que el mecánico Tiene su cursada en aquella casa, ¿verdad? Quiero pensar Vale, carnal, repórtese Hijo de la chingada Ok, mi pedo, vamos a salir Vamos Vamos a por ella, entonces Ojalá que me hace tan lejos Dejen ustedes lo lejos Ojalá que no me vayan a seguir Estos güeyes ¿Dónde está la trocona? La trocona La trocona ¿Ve qué tengo? ¿Ve qué tengo? ¿Ve qué tengo? ¿Ve qué tengo? Debe estar entonces En el garaje, tío Vamos al garaje otra vez Un vehículo De agarra El volante está disponible Debe estar en el vehículo Con el tiempo se agote Para ganar dinero y ARP Ok Entonces va a estar el pinche vehículo ¿Y cómo chingados voy a llegar? Oh, ya vi cómo llegó Ya vi cómo voy a llegar Y no he arreglado la pinche troca todavía Así me la paso siempre En los gameplays Y no he ido bien, pendejo Quiero empezar a hacer algo Y al final de cuentas Nunca puedo El vehículo arrebata Oh, ya Ya vi cómo es el pedo Bueno, como quiera Me voy acercando para allá Entendrío No, no he tanto No, empecé Voy a estar por acá arriba No, eso va a tirarse pelo Y al día de la chingada Lo voy a alcanzar a ver Entonces No, el bate no lo voy a alcanzar Ni de pedo Vamos por las atrojonas Para arreglarlo Está chido Porque te vas acercando al carro Cuando pones mal Y lo agarras Y te vas allá Para el monte Allá te lo quitan Pura madre Bueno, sí te lo pueden quitar Pero es menos probable Oh, qué wey Para acá no es Estoy andando por otro lado Igual me estoy acercando Ahí estamos en corto Vamos por la trocona, carnal Ahora sí, miren La vamos a dejar Pero chula Me dan ganas de pintarla Color negro O tal vez Amarillo Pero negro Pero negro se veía chingón O blanca Y ponerle el logo Del cruz Se veía chingón también Ahorita vamos ¿Qué le hacemos? Te vamos a pimpiar Ya casi llegáis Ya casi llegáis Ya casi llegáis Tío Oh, que me he pasado Oh, que me he pasado Que me he pasado Que me he pasado Que me he pasado Ahí está Así es Y donde no esté la pinche camioneta Aquí me voy a cagar Espero que esté mi camioneta ahí Por favor Oh, ahí está la trocona Ahí está la trocona O blanca con negra O blanca con rojo Muchos colores Muchos colores Chido GPS Se toque hasta ahí El de coches Más Está bien chingón La camioneta No hay nada más Maduro Yo bien callado Bien contento Con la bucha camioneta Manejándola despacito Típico que en GTA Todos cuando Hay un momento Todos hemos pasado por eso Hay algún momento En GTA Donde quieres manejar bien Sea una buena persona Respetar los semáforos Y todo Pero siendo sincero No aguantas más de 5 minutos Un día voy a grabar Un día cuando me falta Una venta en GTA Tratando de ser Un buen ciudadano O sea Tratando de Respetar los semáforos Este Yendo a comprar A una tienda Creo que se puede comprar Eh O sea Tratando de De ser un buen ciudadano O sea Si aguantamos todo un gameplay Intentando ser un buen ciudadano GTA ¿Qué opinan carnales? ¿Qué les parece? Ya les pido un chingas De manera que van a acabar la reparación ¿Qué opinan? ¿Qué les parece la idea de Les falta 90 Tratando de ser un buen ciudadano? Vamos a Ya, ya Ya poco de cual es ¡Aaah! Hombre GG, güey Lleguen los santos customs Tengo una truquita No, güey Debe reparar 800 Me van a cuidar Por la pinche reparación Baby Slam band Vamos 300 Ah, no está Buota mal Bueno Primero que nada Vámonos por Eh Frenos No Vámonos por Repintado Color principal Negro carbón Se vea chingón Hay mates, güey Huevo No mames Se ve con madre Blanco hielo Eh Macarado Lo sentimos No mames Se ve bien chingón Color de crew ¿Dónde están los? Ok, emblema de crew ¿Qué, güey? 23.750 Por eso No seas cabrón ¿Y saben cuál es el pedo? Que en realidad Si le pongo la pintura Se va a salir un piquito Del color De esa madre A ver Clásico Vamos a ponerle ¿Dónde está el blanco? Lo tiro a su lado No Blanco, blanco Sacaría ¿Dónde está, güey? Rojo Naranja Chillón Amarillo Verde mar Azul ¿Dónde está el pinche blanco? Es el primero que debe estar ahí, cabrón Blanco hielo Bueno, no cuesta mucho Podemos hacer una prueba, ¿no? Miren Y no es ese pinche tono de blanco No, ni madres Venga, cabrón Entonces, pues ya vamos a pintar otro color, güey Color principal Me gusta mate, güey Se me antoja un color mate Tal vez el negro mate estaba chido El color oscuro Ahí se ve chido Gris Negro Ese negro mate se ve muy bien Y el color secundario Yo me gustaría que fuera mate Pero tal vez Oh, ese está muy perro, güey O puede ser el mismo negro Pero mi color se ve chido, la verdad Ese rojito Nada más intercambiamos los colores Ese verde se ve muy chido, ¿no? Este también se ve muy chido Eh, el rojito se ve Ay, mami, está bien caro, güey ¿Por qué cuesta tan caro? Gris Suponiendo que la pintamos toda negro Si no, ahorita, pues ya pago más No hay pedo Vamos a ver los rines Que es otra cosa importante Para que se vea chido Ruedas A ver, de lujo No, a eso ninguno le queda Tiene que ser, a ver, los rider Pienso como tipo spiders Eso Muscle Ok, eso es lo que tengo Uno que se vea muy chido Porque no se vean tan extravagantes La señora Ellos se ven bien Todo terreno No, esos están coleros, creo Sí Deportivo Aquí me está pensando A agradar el asunto Eso Se ven bien Según yo, ¿verdad? Estos Me gustan Vamos a ver los demás Camionetas Oh, ya nos estamos entendiendo Ahora sí ¿Cuáles serán Bueno ¿Y qué es lo que queda? Tuneado Estos están chidos Como tipo BBS Me gustan Oh, como tipo spin stars ¿Cuáles serán buenos? Como se pueden dar cuenta Soy demasiado Inteciso Para Para comprar unos rines Pero bueno Creo que ya vimos todos Y Podemos ir por deportivos Bueno, es que más Como que va a agradar El chida está así Bien loca Algo que se da Como para Troca Es que los de 5 bravos Se ven chidos Puyo lo que pueden ser Esos, banda Esos me gustaron Con su defecto Estos Vamos a comprarle Esa chinga A su madre Eso va a ver O podría ser Unos pequeños Unos pequeños Son como cromados El cromo no El cromo no más No me gusta Pero se ven chidos Chingue su madre Compras Si fuera de carbono 23 mil No, hombre También Pendejos Demasiado dinero Ahí está Mira Y esos eran los buenos O podrían ser estos Pero Nadie se ven mejor Estos Ahí está Yolo 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 Colores de ring No, miren A poco no se ve bien 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 Niga Así Café oscuro Un chico de horno Cochón Ustedes acá Rositas Bien locos Bueno Vamos a checar Primero Antes de eso Vamos a checar La suspensión A ver que tanto La podemos bajar Oh Mira nomás No, hombre Los vale Los vale Transmisión Ahí está Turbo Échaselo Ruedas Yo se las puse Ventanillas Ahumado claro Ahumado oscuro Democina ¿Cuál será, güey? Ahumado claro Ahí está, oscuro Blindaje Échale 60% Frenos Ah, güey Bueno, necesitamos frenar Motor No es algo exclusivo Ni madres Flaxon No Flaxon No Luces Kiss de neón No Faros Su respectivo xenón Ok, si me está comprado La plaquilla Ah, pues son 570 Y nada más Y nada más Se lleva el color De los rines Colores de rines Negro Es que rojo Se ven chido Pero si le pinto rojo Los rines Tengo que pintar rojo También en otra parte De la De la camioneta Rojo 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 Fuego Rojo 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 Caramelo Se ve chingón Hay rojo Caramelo Para arriba Repentado Secundario Clásico Rojo Caramelo Ojo Rojo Caramelo Rojo 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 Fórmula Rojo Cardenal Rojo Caso Rojo Caramelo Ahí está Oh, no mames Es hermosa Cabrón Esa rojo Caramelo Me gusta un chingo Chingue su madre Vamos a pintar Todo de rojo Caramelo Oh, el rojo Torino Yolo Rojo Torino Vamos a gastar Lana Que no tenemos Clásico Rojo 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 Oh, no mames Lo de rojo Con color Y se imaginarán Cuando voy a pintar Un carro En la vida real Como Me la voy a andar Pelando bien feo Ahí está Ahí está Ya nada más Los colores Del ring Negro Antracita Acero negro Mateado Tampoco más Ahí el loco Así No, vamos a ponerle Este Este Ese me gustó Más Vámonos Y ahora sí Terminamos de tunearla Señores Terminamos de tunearla Lester Ay cabrón Mira banda Como no se ve chingona Oye, está bien bajita Que me trae otro nivel Más abajo No más Se ve poca madre Se ve muy Muy chingón Bueno banda Aquí dejamos el capítulo De hoy Ojalá que les haya gustado Recuerden Si les gustó Dejen un like A este video Para poder subir Los más videos Como este Si les estoy chingando Suscríbete al canal Que son nuevos Y Tengan unos comentarios De que tal les pareció Que color les gustaría Vamos a hacer esto El comentario con más votos De ese color La voy a pintar El comentario que tenga más votos Que diga Al falta Píntela de este color Y lo rindes de tal color Que me pongan obviamente El color exacto de GTA Güey Y si hay un comentario Que tengan muchos likes De ese color La repinto Si es que en caso De que no les haya gustado este Bueno banda Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Bye